hola amigos buenas tardes pues ahora estamos aquí en la use está todo solo porque es sábado y son las 22 y media de la tarde que estamos haciendo ahora podemos que las maquinitas de la use para sacar unas actas esas máquinas que estuve aquí aquí en sinaloa son los que se usan para sacar las actas completamente digitales fíjate que ya hay actas que tú puedes sacar en el internet son actas digitales que te paga 100 pesos con tarjeta y ya no pagas más en tu vida son buenas actas aquí mira por ejemplo vamos a ver estas aquí estamos en la use y ahorita voy a sacar las actas que me encargaron para un trámite de divorcio completamente digital aquí le metes el billetito las moneditas y órale fíjense que las actas cuando usted hace un trámite de divorcio usted debe de agregar las actas originales que tiene de los trámites es decir acta de matrimonio original acta de nacimiento de todos tus plebes incluyendo personas mayor de edad viejitos o lo que sea porque si son tus hijos legales tienes que agregar las actas de matrimonio como te decía a el trámite de divorcio y aprovecho el vídeo para decirte que aquí en culiacán el lugar donde usted puede terminar su divorcio manera tranquila rápida y en manos de profesionales como nosotros es en divorcio exprés culiacán la marca original contamos con licencia de operación de marca para su tranquilidad no atendemos en pasillos tenemos oficinas públicas en tres puntos de la ciudad mazatlán nabolato y el norte de el estado también en otros estados de la república cualquier duda que tenga usted de materia de derecho familiar no duden comunicarse mi nombre es jose antonio favela para aquellos que no me conocen y soy el abogado director de esta marca y firma legal especializada en derecho a familia hasta luego